El conejo de los volcanes, Teporingo o Zacatuche, solamente habita en los zacatonales de las altas montañas del sur de la Ciudad de México y del Parque Nacional Itzapopo. Este singular conejo, además de ser único en el mundo, vive en familia. Se alimenta de brotes de zacate tierno y es también el más pequeño de México. Junto con el gorreón serrano, vecino también de los zacatonales, ambos son el símbolo de las especies endémicas del centro de México. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.